¡Hola chicas! ¡Buenos días! Una semana más, un vlog más Oigan, hoy ando así, son las 8 de la mañana Ya me hice desayunar, mi último desayuno aquí Como pueden ver, por ahí andan todas mis bolsas Ya no hay nada aquí Tengo que mover las manitas Porque al parecer, bueno no al parecer, ahorita me cambio, hoy me cambio Yo pensaba que iba a ser como eso a las 12 Pero ayer Roger me habló, me salió con que tenía que ser temprano Entonces ando así, ahorita me voy ahí Y tengo que llegar a esta feta a dejar unos paquetes Y luego ya después me voy para la bise Y ahí ya llegamos con el señor de la camioneta Y nos venimos para acá Todavía me faltan cosas de ver Pero pues ya casi, ya casi Ya casi estamos listos Pues nada, a ver qué pasa Hoy, gracias a Dios también me salió un maquillaje Hoy, entonces hoy no voy a poder hacer mucho allá O sea, arreglar ni nada Y de hecho tampoco pensaba hacerlo Porque tengo, a lo mejor mañana también tengo un maquillaje Espero, gracias a Dios Digo, le pido a Dios que sí Entonces, pues sí Pero estos días me van a ver tratando de arreglar aquel cuarto Porque hasta que lo vean Ahorita que lo vean Pero bueno, déjenme desayuno rapidísimo Aprovecho Y... Oigan, ay, no ven mi cara Nada más me puse el gran bloqueador Vean, hasta la gaña estuego Me vine a todo A máxima velocidad Dijo, oh my love Ahorita llegué también a la ferretería a comprar yeso Porque, ¿saben qué? Me estaba acordando Que yo creo que yo también voy a ocupar yeso allá en el cuarto Pero, aquí con la Kiki Hice una travesura cuando puse la cabecera No sé si se acuerden Dejé un hoyote Y miren, con esa mujer Yo no quiero tener problema mínimo Porque ayer... ¿Y dónde vas a dejar la llave? ¿Y sabe qué? Ah, pero yo le digo de un topper que ya lo agarró Ah, ya está en el trabajo Yo como persona Normal que soy Educada Yo diría Luego te lo trae No Ella Ah, lo dejé en mi trabajo Punto final Valiéndole Todo No me dijo Va y luego A ver cómo le hacemos Lo dejé en mi trabajo Ay, no, de verdad Es que yo no entiendo Por qué la gente es tan así O sea, yo no entiendo Pero bueno Este ya le hablé al señor de la camionetona Ya dijo que sí Que en media hora Ahí nos vemos Roger también ya viene en camino Y yo no sé rojo ¿Y yo qué onda? Ay, no, yo ando pero así Y luego que al rato Tengo un maquillaje Que yo no sé Dónde tengo mis cosas Pero bueno Ahí viene la ruta Ay, bendito Esa A ver Al rato a ver qué pasa Yo ahí les Cuento Oigan, pues ya llegamos A ver qué pasa Lo bueno que aquí ya está blanca Esta pared Ya nada más voy a pintar Esta y esta Como que unos 4 litros ¿Lo haré? Unos 3 Unos 2 Pero no me habían dado la llave Y ahorita me dieron una llave Y no es O sea, no abre ¿Cómo me voy a ir? De todas formas No me ha dicho La señora que quiere Que la maquille hoy No me ha dicho nada Es la una Pero pues Ya empezamos Siempre les digo Ya estoy acostumbrada Y pues nada A ver ahorita A ver qué pasa Mira Ay no Traigo aquí unos paquetes Déjenme las platico Pues Como fue el señor cerrejero Los ñores Se tardaron un mundo Porque efectivamente Ellos me dijeron Es que esa llave No es de esa cerrada Bueno X Siento así que Ya empecé mal Entonces Pues ya me dijeron Que se tardaron Un chorro De verdad Un chorro Como 40 minutos Más de 40 minutos Y ya era hora De que yo tenía Que salir Porque Me salió Trabajito Gracias a Dios De maquillar Entonces Como por donde ando Hay una estafeta Dije bueno Llego Paso a dejar Los paquetes Pues se me hizo Tan tarde Por estos ñores Y yo no me podía ir Porque pues obviamente No iba a dejar abierto El cuarto Entonces Pues se me hizo Tan tarde Que ya no pude Llegar antes Y como me tardé También un mundo Maquillando Y ando Vendo a ver Si viene la ruta Pues Se me hizo Tarde también Para dejar Los paquetes Y ya son Las 7 Y llegué Como 5 minutos 5 5 5 5 minutos Este Para las 7 Y a las 7 Cierro Y llego Y ya está Feta Ay Ya es que Ya hizo el manifiesto Y yo No bueno Yo le decía Ya llegué Buenas tardes Este Me dijo Le digo Vengo a traer Los paquetes Ay a ver Demelos Ay es que Ya hizo el manifiesto Y yo Entonces ya no Y me dice A ver Y luego Y luego otra vez Pero es que Ella dice Entonces ya no Y me dijo No disculpenme Yo no No se apure Pero porque No me decía Que no Desde que Entré Pero bueno Ya que sí Así estuvo Voy a esperar Aquí la ruta Y bueno Los voy a tener Que llevar Esta mañana Pero ahí vengo Con mi gran Encargación Luego pagué Dos grandes Uber No bueno ¿Qué les digo? Este Y ahorita Ya me voy a Tranquilos Ahorita ya me voy A la casa Quería ir Todavía a Home Depot Para comprar El cemento blanco Porque Ayer no lo sabe Voy a tener Que pegarle Una remodelación Aquella cosa Fatal Pero bueno Eso ya será Al rato Digo mañana Porque también Quiero ir a A meter Una solicitud A galerías De hecho Karen hace rato Me llevó Un certificado Médico Pero ya es A mañana Porque ya ando Toda sudada Ando toda asquerosa Ya quiero llegar Echarme Y luego salir A comprar algo De comer Porque no he comido Todo el día Más que mi desayuno Y no tengo nada Para desayunar Mañana Tengo que ir a Walmart Bueno pues ahorita A ver qué Son las 7 Llegué unos taquitos Aquí por la casa Y compré Y también compré Agua Como antes ¿Se acuerdan? Ay no Ya ver esto Me da Hueva Vean Ya le quité bastante Todo lo que está mal Bueno acá todavía me falta Pero de ahí Y de acá Y de acá ya está Ya nada más Mañana compro Voy a comprar esas cosas Que me faltan Pinturro Y así para Hacerlo Mañana Tengo muchos planes Para mañana Pero a ver si Alcanzo a hacer Todo lo que quiero hacer Por mientras Déjenme como Porque tengo hambre Aprovecho Buenas Buenos días Me van a ver Con la misma ropa Yo creo que Todos los días Oigan Pues hoy es 15 de septiembre ¡Yay! Viva México Ahorita Ya voy Hacia Esta fecha Para dejarlos Los paquetes Voy a aprovechar Tengo por ahí Y compro Algo de desayunar Porque no tengo Nada para hacer Y también Voy a ir a Home Depot Para comprar Lo necesario Bueno lo que yo Siento que es necesario Para empezar a arreglar Las paredes Más al rato Me baño Si Dios quiere Se está poniendo Afro el día Como que va a llover Entonces bueno Me baño Me alisto Compro también Las cositas Que me hacen falta Porque tengo que Sacar unas copias Y si está bonito El día Pues me lanzo Galerías A dejar mi solicitud Y si no está Bonito el día Pues ni modo Me espero Y hasta en la noche O no tarde Me voy a morir Los vamos a maquillar Entonces vámonos Ya llevé Los paquetitos A esta feta Me voy a poner A desayunar Aquí en el parque En el arroyo De la plata A ver si no me dicen Oiga señorita Si sabe que no Debe de andar En la calle Ahí comiendo En el parque Pero bueno Ya déjenme Como rapidísimo Desayuno rápido Y ya para Para irme también A Home Depot Por aquí me voy a ir Por el parquecito De aquí llego directa Este Está un poquito lejos Pero bueno Me voy para allá Y Compro las cositas Necesarias Y ya Nos vamos a la casa Para Seguir Llegué a la casa A dejar las cosas Que compré Ahorita les enseño Y ahorita Voy hacia Este Voy a comprar Solicitudes De Iba a decir Solicitudes De amistad Solicitudes De Empleo Ay Tenía que sacar Copias Es que no sé Qué hacer Saben que no Mejor mañana Voy a llevar Lo de Solicitudes El empleo Y hoy Hoy no No ¿Saben qué? Es que siento que va a llover y así Pero Creo que es más importante Llevar eso Que Pues por el empleo Es Siento que es más importante eso Entonces Dejen Voy por las cosas Para sacar las copias A lo que necesito Y ya Oigan pues yo muy segura Ya iba por las cosas Y chequé La La oferta Ya había caducado Ay qué tristeza Pues ni modo No Ni modo Yo le pedí a Dios Y Y bueno No fue para mí Entonces pues bueno De todas formas Si encuentro por aquí Una Una Papelería Pues compro Solicitudes de empleo Para Llenar y así Entonces ahorita Por lo que voy a ir es Quiero comprar una Como charolita De plástico Para ir a hacer El La mezcla Y ya empezar A A resanar Entonces hoy Lo que voy a hacer es eso Y ya en la tarde 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 Pero ya más al rato Este Más al rato Más al rato ¿Cómo se dice? Ya más al rato Me baño Y me alisto Para ir a trabajar Entonces pues ¿Qué otra cosa les iba a decir? No pues nada Nada más eso Y también yo creo que voy a ir al mercado A comprarme unas manzanas Porque es lo que voy a estar comiendo En estos días Bien pues ya van a ser las tres Y yo apenas voy a empezar a hacer Lo de la pared Es que me puse a lavar El baño El de aquí Porque al rato me voy a bañar Además me tocaba Y ya saben cómo soy yo Si no lavo yo con cloro Bastante No piso Y ya me voy a poner a hacer esto Compré la gran Esta cosa Que no sé cómo se llama Me ando quitando este Ya se lo quito mal Y voy a empezar con este Le voy a quitar más Más lo que salga Y ya voy a empezar Voy a empezar con la pared aquella Que es la más chiquita Que es donde no hay tanto Para ver si me sale Porque Ana Iniciándose En ¿Cómo dijo Roger? Ay no me acuerdo Como dijo una palabrita Muy padre Pero bueno Dejen empiezo a hacer esto Ah compré Ay es que lo tengo allá Bueno al ratito Se los enseño Dejen Empiezo Ando toda sudada Toda asquerosa No me vean mucho Traigo mucho bloqueador Dejen a gusto Chicas pues así va la pared Avancé un poco Pero ya me cansé Ay Dios Está Difícil Está difícil Pero bueno Ahí está Yo creo que si Se va a ver bien Se va a ver bien Y Ana Me falta Acá Y pues toda esta pared Yo creo que no voy a ajustar Con dos saquitos Pero nada más quería como Ver Cuánto iba a ocupar Y así A ver si Si me agrada o no Porque esta Para hecho está Mal O sea que ella Y esta está bien Mal Entonces si voy a ocupar Bastantillo Pero Pues ya Dios quiera Y pueda Dejen ya me levanto Porque ya van a ser Las casi cuatro Entonces como a las Cuatro y media Voy a tener que dejar De hacer esto Para meterme a bañar Oye Ni desgrave Pues rápidamente Me bañé Me vine a trabajar A Morelos Aquí estoy Pero ahorita Ya acabé Y ahorita Mi amig Me dijo Que salíamos Porque es 15 Y lo estoy esperando Le dije que estaba Aquí en Aloxo Y que ahí viene Y ahorita Nos vamos a SAC Amigses ya Andamos en SAC No se ve tuño Pero aquí anda Mi amigse Hola Mucho gusto Y vivo a México Y ya estamos aquí En SAC De hecho Ya llegamos a Dejar Mis cositas Y ahora vamos En busca De Fiesta Un show Unos tequilí Queremos verlos La pirotecnia Porque se ve Que va a estar Padre Va a estar Aquí en la bufa Que emoción Y pues ya Ahorita Ahorita les Mira Ve que padre se ve Se ve chido Al ratito Vas a ver Que se va a poner Un par No Al ratito Les grabo Ay mira Hasta nos echaron La gran luz Al ratito Les grabamos Pues Ahí está el amiguito Bye ¿Qué es esto? Nos anda mucho Del baño Y si es cierto Y ahorita Con los Cuetazos Así miren Vamos No el carro Está muy lejos Y el único baño Disponible Es en mi casa Ah pues vamos Está un poquito Más lejos Ok Está más cerca Está más cerca Bueno vamos A mi casa Rápidamente Porque nos anda Pero así del baño Nos sacaron del bar Donde estábamos Porque se iba Cerraron a las once Y media ¿No? Con el permiso Eh Si porque no hay permiso Pero Desde las once Ya tenemos la cuenta Y ya nos quitaron La música Y todo Y bailamos 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 Quítense Y mi amiguito Está muy sorprendido Porque yo digo Grosserías Pero les digo Yo siempre Les he dicho Yo siempre les he dicho Que en videos No me gusta decir Pero yo En mi vida normal Soy muy grosera Y yo siempre Les he dicho O sea Pero dice Toño Que él nunca me ha escuchado Decir groserías Y yo siempre digo Yo no sé por qué Dices eso Pero yo siempre digo Pues conmigo no Nunca has echado Goserías O sea Es que tampoco Digo así Por cualquier cosa Nada más digo Cuando sea necesario Pero yo soy muy grosera Pero bueno Dejen camino Más rápido Porque nos anda Pero mucho del baño La verdad sí Amiguitos Estamos ya aquí En Los Tandos Yo ya traigo ojos De borracho O sea mal Y nada más Me tomé como una Una gran cerveza Una mega Y unos Dos Shotzi Pero yo ya me veo mal Pero mi amiguito Miren Andale a gente leyes Mírame Viva Él sigue Pero yo Es que he andado Muy cansada La verdad Porque Me despierto temprano Y trabajo mucho Y camino mucho Pero Amiguito Cuando veas el vlog Para saber que he andado Mira Camino y camino Pero aquí andamos Ya vamos a cenar Oigan Oigan Pues ya comimos ¿Clanamos? ¿Cuál comimos? O sea Es comer Ya cenamos Ya venimos aquí La buba Está haciendo un buen De frío Aquí estamos Y Y están quitando La gran pólvora A ver si no nos matan Aquí Pero aquí estamos Y yo traigo ganas De ir al baño Ahorita a ver Dónde hago Siento que pisé Un chicle No Este Voy temprano Como las dos Es fuerte en piano Son las dos Nada más que si me urge Híjole Aquí hay bastante gente Vamos a ver Que Que se ve por aquí Pero andamos A la bufita Si ustedes no son De Zacatecas Y vienen a Zacatecas Es de ley Que vengan a la bufa Y yo siento Que es lo más bonito Bueno no Lo más bonito No 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 El centro es lo más bonito De Zacatecas Pero la bufa Es muy Representativo Porque vean De aquí pueden ver La ciudad Y aquí la bufa Es un cerro muy bonito Y deja eso Que vengan a la mina La única que Que hay En Zacatecas Y México Universal Antro Antro Es un antro A la mina O sea es una mina Con un antro Está padre Pero bueno Vamos a ver aquí Que Pues ya Yo he venido a la fuente Como mil veces Yo creo todo Todos los que somos De Zacatecas Pero aquí andamos Chicas Buenos días Oigan ayer No me desmaquille No me desmaquille Este Me desperté Y me puse Ahora Esta pared De acá Bueno la misma pared Pero ahora este lado Y Pero ya se me acabó El El multiplast Entonces Yo creo que voy a necesitar El grandototote Porque esta pared Si está Muy mal Entonces voy a ver Si en Home Depot Hay Es que ayer Como que me acuerdo Que no había Del De 40 kilos Pues O sea el grandotote Porque está barato Está como 140 pesos Entonces Pues si voy a necesitar Si voy a necesitar Este Entonces voy a ver Si en Home Depot Está Para ir Y traer Y pues venirme En Uber Para acá Y luego también Déjenme Desplastico Ay aunque saben Que no lo voy a poder Solo Bueno La cosa es También Que Este Ay es que Está difícil Como Me lo voy a traer Bueno X Esto Lo podría dejar Abajo Y Y Y Luego también Es que tengo que tener Ya listo El cuarto Pintado También Porque Mañana Digo no Mañana El lunes Ok Es miércoles El lunes Va a venir Si Dios quiere Roy Para ayudarme Con taladro Para poner Mi cabecera Y ya Todo lo que Necesito Pues Si necesito Ya tener Pintado Y todo Pero Así como voy Viendo Pues No sé Ay Dios Esta pared Si está Muy mal Y Esta Es agua De hecho Es la humedad De hecho De este lado No sé si puedan ver Que allá Allá No está Bien seco Porque Justamente La humedad Como ayer Llovió O sea Debajo Ya se ve Blanco Pero de arriba Está Como todavía Pues húmedo Pues Entonces Pues ni modo Nada más Con que no se vea Así Pero entonces Ya nada más Para pintar Y Tengo ahí Y eso Yo creo que En esta parte De acá arriba Allá Voy a Ahorita hago Hago yeso Lo que había comprado Desde el uno Y la pongo ahí A ver si Funciona Tengo un Descontrol aquí Me siento No me gusta Estar así Con tanto Tiradero Y así Pero pues Hasta que no Arregle la pared Pues no voy a poder Y a poner bien Mis cositas Pero bueno Estoy Me voy a comer Una manzana Porque pues Es lo que Es lo que le digo Que voy a estar Comiendo Y desayunando Y cenando Manzana A ver si Adelgas Oigan No les grabé Desde hace rato Porque Hoy salió iOS 14 Y Como es Actualización O sea De nuevo No es como Bueno Si me entiendo Pesa mucho Pesa Pesó Pesó como Tres gigas Entonces Pues obviamente Estuvo un buen rato Yo fui a comprar Unos tacos dorados Para comer Porque definitivamente Con pura Con pura manzana No iba a poder Entonces fui Y vine Y todavía se quedó Comí De hecho ya son las Siete de la tarde No he podido Hacer nada Porque pues hoy Todo estuvo cerrado Obviamente Pero ya mañana Temprano Voy a comprar Yeso Decidí Comprar mejor Yeso Porque pues Es más barato Y para no Complicármela Tanto Está difícil El yeso Bien me lo dijo Roger Que está difícil Porque se hace duro Bien rápido Pero pues acá Siento que Que quedó bien Está bien Entonces mañana Hago eso Si Dios quiere Y también compro Pintura Para Pintar Las puertas Porque yo las quiero Pintar blancas No me gusta Que esté así negro Pero ya Mañana será eso Pintura De aceite Y sí Pues eso voy a hacer mañana Y tal vez Si Dios quiere El El viernes Si me da tiempo Pues voy al mandado Para Ya empezar A comprar Cositas Y así Sí Dicas Buenos días Oigan Me desperté A las 9 De la mañana Yo me estoy durmiendo Temprano Y me estoy Levantando temprano Porque tengo mucho Que hacer Ayer No sé No me acuerdo Si les enseño O no Pero ya Raspe la pared Así que me dirijo A comprar Yes Creo que sí Les dije Que me decidí Por yes Porque pues Más barato Entonces Este Pues sí Voy para allá Compré Estas cositas Voy a aprovechar También para Comprar Pintura Pero la de La de aceite Para pintar Las puertas Como les decía Y una brochita Entonces Vamos para allá Ahorita quiero llegar No yo creo que De venida De venida Llego A A comprarme un bolillo Porque tengo unas ganas De un bolillo Desde hace mucho Y por aquí Hay Hay panadería Entonces Ahorita llego Oigan Pues toda la tarde Me la he pasado Ahorita ya van a ser Tres Déjenme ver Las cuatro Jesucristo Van a ser las cuatro Y toda la tarde Me la he pasado Pues miren ya Ya está Con un yeso Yo creo que le voy a dar Una segunda capa Me falta el techo En el techo También tengo que poner Y Estoy pintando Las puertas También Acá ya las pinté Estoy esperando Que se seque Que cara está la pintura De De aceite Y ahorita Voy a ir a Walmart A hacer Unas compritas Pequenas Porque pues tampoco Me puedo permitir Tanto Pero bueno Voy a hacer Unas compritas Y así Vamos Para comer Yo creo que esta semana Voy a comer Pues ya ahorita dije Ay pues una sincronizada Está Está como Fácil de hacer Entonces esto voy a comer Vamos Para allá Yo ando toda sudada Porque pues Chambeando Oigan Cuánto tiempo Sin venir a Walmart Polinas del Padre Ahorita estaba lloviendo Miren Yo me tardé Lo más que pude En Walmart Porque estaba lloviendo Ay mi carrito Me tocó Fueros Cruz Será que ya pronto Me puedo comprar Miren No tengo para comer Lo que voy a andar Comprando Nunca Este Me tardé Lo más que pude Para Pues para que no me agarraran La lluvia Todavía está como Un poquí Chipi Chipi Pero poquí Entonces le pido a Dios Le ruego a Dios Que pase la ruta Rápido Lo bueno que esa ruta Dice también Pasa muy cerca De la casa Pero bueno Esperemos que pase Rápido Chicas Déjenme Estoy aquí A ver si no vuelve A llover Llegué de Walmart Les voy a enseñar Lo que compré Rapidamente Y me hago Mis sincronizadas Jamón Ovi Queso Un desarmados Sal Porque dejé Mis condimentos Allá con la Kiki Una Mayo Y jalapeños Un jabón Gris Estos taquetes Y tornillos Para Pues para la cabecera Y así Lo que te van a poner Tortillas De harina Y huevitos Y eso fue todo Y estas marronadas 250 pesos Dios Ayúdame Déjenme Hago esto rápido Oigan Pues ya me hice Mis sincronizadas Me hice dos Porque dije Pues bueno Tengo que ir mis chiles Aprovechito Huele un chorro a pintura Pero ya le abrí A las ventanitas Aprovechito Chicas Buenos días Oigan Pues me dirijo Hacia Walmart A comprar la pintura Está haciendo Un frío Terrible Yo me acosté Mi suetercito Ay no me ven No me ven No me ven No me ven Me puse suéter Y toda una cosa Porque está haciendo Un frío Que no saben Saquen ya Las chamarras De invierno Me voy a poner A pintar Es temprano Son las 9 de la mañana Y más O sea Vengo de allá Y me voy acá A comprar Es que saben Que quiero No quiero un tono Blanco Blanco Quiero un tono Como blanco Apagado Como un beige Pero muy claro Y entonces Tengo que comprar Una pinturita Amarilla Amarillita Amarillita Así fuerte Porque te horé De colos Nada más Ahora le voy a poner Mini Porque la otra vez Cuando vivía Bueno aquí también Con el centro ¿Se acuerdan Que pinté? También quería Un color Justamente Como beige Pero como le puse Un chorro de amarillo Me quedó Más amarillita Pero ahora Le voy a poner poquito Entonces Pues vámonos Oigan Y también Me he dicho Seguir No les juro Yo ayer En mis oraciones Obviamente Pues en la noche Me arrodillo Y pido Le pido a Dios Pues yo pidiéndole trabajo Y hoy Me salió un maquillaje Entonces Pues Gracias a Dios Tengo hoy también Un maquillaje Entonces sí Me tengo que apurar En pintar Yo creo que Hoy Pinto Bueno si alcanzo Toda la pared La La que está De color azul Estaba Para que se seque Y mañana Poder darle Otra Otra mano Pero bueno Ahorita Vemos Que Que onda Déjenme Ya llevo Estoy haciendo Mucho frío Oigan Pues ya estoy Siempre digo Oigan Ay no Ya se me tienen Que quitar eso Bueno Ya ha salido Un maquillaje Llevo ya mi Pinturita Y otras cositas Que comprar Ahorita les enseño Pero llegando A la casa Dejo las cosas Y me lanzo Al centro Bueno Más abasito A comprar La pintura amarilla Porque les digo Que la quiero Más como ves Y a comprar Que me hace falta Aceite No tengo aceite Para hacerme Mi huevita O sea Desayunar Y rápidamente Pinto Si Dios quiere Ir De baño Y ya les estoy Para ir a trabajar Oigan Ya llegué a la casa No les enseñé Lo que compré Porque yo pues Compré Por las cosas Las telitas De estas Este Javón para los trastes Y así La pintura Entonces ahorita Ahí también llegué Me compré un bolillo Para hacerme Una tortita De huevo Y Pues nada Aprovechito Dejenme desayuno Rápido Son las once y media Bueno Once y veinte Les dije Entonces rápidamente Desayuno Y me pongo A pintar Porque como les digo Me tengo que bañar Y así Pues Me puse A pintar A pintar 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 Comí Se me olvidó Que estaba grabando Me bañé Y vengo aquí A hacer el maquillajito Que les había contado Que me salió Bendito sea Dios Me está saliendo Trabajo Mañana también Tengo otro Gracias a Dios De verdad No saben Cuán agradecida estoy Porque Literal Tengo doscientos pesos En mi tarjeta Y Pues Está Está cruel esto Pero bueno Bendito sea Dios Me está saliendo Trabajo Chicas Quique No he sabido De él Ayer lo operaron Voy a checar A ver si su papá Se me metió Un pelo Voy a checar A ver si su papá Ya dio O sea Si ya dijo algo Así Y Y ya les Les contaré Pero bueno Déjenme Llego a mi A maquillar Porque ya casi es hora Oigan pues Ya Trabajé Bendito Dios Ay no maquillé Una señora Guapísima Muy muy guapa De verdad Guapísima Ya la había maquillado Antes Pero ahora esta vez Quedó No bueno Espectacular Es que tiene unos ojos No saben Una nariz Un rostro Yo enamorada De la señora No de verdad Está muy 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 guapa Y Y ya con ese gran maquillazo Preciosa Nada más Si falló La pestaña Yo ya sabía Me acuerdo Me acuerdo Que a ella le gustan Las pestañas grandes Pero como no lo vi Que cuando me Me mandó mensaje No compré Pestañón Así tan Tan de impacto Si no hubiera quedado Dos veces Más guapa Pero quedó guapa Y ya me voy Nada más que saben Yo me voy a ir caminando De aquí a la casa Porque no está tan lejos Pero más bien Me voy a ir caminando De aquí Al Al banco Pues Yo vivo en el centro Pero Me refiero al centro Centro Porque Necesito cambio Porque para pagar la renta Nadie trae cambio En la casa Entonces tengo cambio Necesito cambio Pues Entonces me voy a hacer Una gran Me voy a depositar Me voy a A A A retirar Pero en eso Será ahorita Déjenme Me voy Ya son las 8 Ya estoy oscureciendo Así es que déjenme Le doy rápido De todas formas Ahorita la ruta 8 Ya Ya no pasa Entonces déjenme Rápidamente Camino Para Para que no se me haga Tan noche De aquí Al banco Me acabo de entrar A Insta Y Kike ya me contestó Que ya está bien Que salió bien Que salió bien Gracias a Dios Pues que está obviamente Muy adolorido Pero que Gracias a Dios Salió bien Esperemos Y Y siga bien Y Pues obviamente Que el cáncer Con la operación Ya Responda bien Y ya después Yo creo que Vamos y lo visitamos Pero bueno Dejen Vean Está andando bien rojo Está rojo Pero bueno Dejenme Ahora sí Y Oigan ya Por fin Llegué a la casa Les voy a enseñar Cómo va quedando Ahí le volví a resanar Allá Porque Hay algo Miren No sé si puedan ver O sea todavía Mándenme A través Atrás Miren Pero aquí hay unos puntitos rojos Que no sé de qué sean Y de hecho El yeso Ni siquiera lo cubrió Muy extraño Muy extraño No sé qué sea Eso rojo Que sale Pero bueno Vean Ya se ve más decente El cuarto Ya tengo mi peinador Todavía tengo Un desastre aquí Pero Pues bueno Ya el lunes Viene Si Dios quiere Roger Ayudarme Comprir matamoscas El otro día Para matar Las grandes Moscas Todavía es un desastre Aquí en mi cuarto Pero bueno Ya Poco a poco Va quedando Este Y pues nada Chicas Estoy súper cansada Ahorita fui hasta el centro O sea hasta más allá Al banco Y así Bueno al cajero Ay no estoy muy cansada De verdad Está sudada Aquí no sé qué me pasó Estoy toda requemada Vean Esto Yo no sé por qué Me requemé tanto Pero bueno Ya bendito sea Dios Hoy trabajé Mañana también Tengo un trabajito También me voy a cansar Horriblemente Pero miren Todo sea por trabajar Todo sea por maquillar Todo sea por tener trabajo En ¿Cómo se llama? En la búsqueda de trabajo No he tenido éxito Nada Pero bueno Dios quiera Y pronto salga algo Pero bueno 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 Ya me voy a despedir Chicas Gracias por acompañarme En este vlog Que yo creo que es Bastante importante Gracias de verdad Y nos vemos La próxima semana Bueno el lunes Bye Bye Gracias por ver el video.